En la clase anterior quedaron varias dudas que debemos despejar mediante este video. Primero, el History Line. El History Line tiene tres componentes. Es la historia contada con inicio, medio y final. En el inicio yo debo presentar el caso. ¿Qué pasa? En el desarrollo, con el medio, debo exponer el conflicto y cómo lo voy a abordar. Y en el desenlace debo dar la solución del conflicto. Y esto se lleva a cabo en la sinopsis argumental. Que debe tener la suficiente información para desarrollar el personaje, el ambiente y los diálogos. También tiene que ser clara y concisa. Y también debe ser atractiva. Debe ser narrada en tiempo presente por parte del protagonista o del antagonista. También se debe respetar el famoso Climax Town que vimos. Que es la parte que rige nuestra polimedia. Por decir, para este ejemplo tenemos un polimedia de seis minutos. Entonces, un minuto sería el clima. Y tendríamos 1.5 minutos para la presentación. Como máximo, puede ser menos. Dos para el desarrollo. Y tres para el desenlace. O nunca olvidarse que en la parte del desenlace debe estar la solución o moraleja. Veamos ahora, entonces, qué contenidos debe tener la presentación. Temporalidad, ocasión, perfil de protagonista y género. Debemos preguntarnos cuándo, dónde, quién y cómo lo hace. Martín, te veo contento. ¿Has tenido un buen día? Sí. Mi nombre es el profesor Michio Kaku. Soy profesor de Theoretical Physics en la Universidad de Nueva York. Y especializo en algo que se llama la teoría de la cintura. Desde las profundidades del sol, surge una pareja. Su misión, encontrar el lugar más fértil de la tierra y fundar una gran sociedad. Acabamos de pasar las tres presentaciones y ahora vamos a pasar del primer acto al segundo acto. Significa que va a surgir un detonante. Para efectos de resumen, en la primera presentación, Martín está tranquilo y de golpe le preguntan, ¿qué me pasó? Yo estoy un poco pensando. He pasado todo el día en la universidad. ¿Y qué estuviste haciendo? Ejercicios con mi cámara. Para el caso del profesor Kaku, él comienza a cuestionarse qué es lo que hace en la física. ¿Y qué es lo que hace en la física? ¿Y qué es lo que hace en la física? Y la respuesta es sí. La física es la base de la materia y la energía. Nosotros, físicos, inventamos el láser. Nosotros inventamos el transitor. Nosotros ayudamos a crear el primer computador. Nosotros ayudamos a construir el interés. El internet. Nosotros escribimos el web mundial. En addition, nos ayudamos a inventar televisión, radio, radar, microwaves, no mencionar MRI scans, PET scans, X-rays. Para el caso de los hijos del sol, comienza la trama con un estruendo. Vimos en las tres presentaciones como pasamos del primer acto al segundo acto y comenzamos a desarrollar la trama en menos de un minuto. Una buena polimedia debe contribuir a eso. Cuanto más corto sea el tiempo, tenemos más tiempo para el desarrollo de la trama o explicación de la polimedia. Pero esto termina cuando llega el clímax. El clímax es la idea, fuerza, mensaje o moraleja que queremos transmitir a nuestros alumnos. Veamos ahora esto. El lugar es perfecto para cultivar los mejores productos naturales. La tierra es muy rica. Será posible levantar esta gran ciudad. Ahora estamos del tercer acto al cuarto acto. El desenlace debe venir solo. Debe ser la conclusión de los hechos. También no olvidarse de una despedida rápida. Si es en caso de que la polimedia debe seguir una saga, es decir, un segundo capítulo, tercero, cuarto o lo que sea, debe dejarse con una pregunta.